Seguimos en fiestas federales y ahora en este desfile de artista que tenemos por Norte Grande Federal y por supuesto por el escenario mayor de este Festival Nacional del Taninero estamos con Diego Gutiérrez. Diego, muy pero muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás y cómo nace este homenaje que vas a hacer a Crescencio Lescano en el escenario? Bueno, primero buenas noches, un placer inmenso para mí poder estar después de 10 años creo en este Festival Nacional y volver con mi bandoneón, con el chamamé y más con este homenaje tan emotivo a Crescencio creo que es una manera linda de volver a este festival y bueno, te comento, surge este homenaje a raíz de una amistad que tengo con el hijo que arrancó hace 10 años en mi primera gira por Estados Unidos cuando lo conocí al hijo de Crescencio que recibe hace más de 25 o 30 años allá en Miami y ahora en este 2022 que pasó fui de gira nuevamente en febrero y marzo estuve tocando ahí en el estado de Florida y me reencontré con el hijo de Crescencio y bueno, eso creo que fue un detonante para que la familia decida donarme el bandoneón de Crescencio y bueno, con semejante emoción y una manera creo de devolver un poquito de lo que hizo Crescencio les dije, vamos a hacer un homenaje, un homenaje en el Festival de Taninero y en la Fiesta Nacional del Chamomé para poder entregar el bandoneón y quede como un momento lindo de la historia, ¿no? entonces se va a hacer la entrega del bandoneón voy a pulsar el instrumento y tratar de prolongar la obra de Crescencio acá en Puerto Tirol que fue el lugar en donde Crescencio vivió sus últimos días claro, y aparte también vas a seguir prolongando esta vida artística de este chaqueño, ¿no? vas a tocar el bandoneón que ejecutara Crescencio Lescano así es, arranco con mi bandoneón después en el medio me entregan, le pongo los micrófonos y tocamos Estero Pajarito, algún clásico que él compuso y creo que, espero que la noche chaqueña sea un solo zapucay en ese momento o sea, eso lo imaginé muchas veces y hoy creo que se va a dar bueno Diego, la historia cuenta que Crescencio arrancó allá por los 10 años a tocar el bandoneón ¿a vos en qué momento te encuentra agarrando el instrumento y diciendo, no, bueno, quiero seguir ejecutando este? a mí me agarró a los 15 años porque mi padre es acordeonista si bien un poco aficionado a mater, te diría yo empecé tocando el acordeón de dos hileras, tres hileras, la guitarra, un poco el piano y a los 15 un amigo, Nitaibate, mi pueblo natal, me dice quiero regalarte el bandoneón de mi padre que falleció hace 10 años y bueno, el bandoneón estaba guardado y me dice quiero que prolongue también la vida de mi padre así que es el segundo bandoneón que me regalan y vos sabés que hay una diosidiencia, viste después de mi primer bandoneón el segundo bandoneón también lo consigo acá en el chat con resistencia porque voy a un Precosquín en Santa Silvina me acuerdo que se hacía antes y era re famoso y gano y tenía un bandoneón muy deteriorado y bueno, a través me acuerdo de un amigo que se llama Alberto Maidana me dice vamos a juntar un poco de plata y vendemos el tuyo y compramos otro y me acuerdo que compré en resistencia en el 2008 que fue ese bandoneón con el que gané talento argentino después me trajo un montón de satisfacciones que tengo conmigo hasta ahora y este segundo bandoneón vuelve a salir del Chaco o sea que soy correntino pero mi caballo es chaqueño o sea que el Chaco te adoptó y bueno, vos cómo te llevas con el Chaco en sí más allá de por supuesto Puerto Tirol que ya tradicionalmente es un festival pura y exclusivamente de Chaco pero vos en general cómo te llevas mirá, el Chaco es una tierra fértil para el chamamés o sea, el chamamés siempre estuvo en el Chaco desde la época en el que toda la gente venía a trabajar con el algodón con las cosechas o sea, siempre el Chaco fue un lugar en donde el chamamés vivió digamos, imagínate la cantidad de artistas chaqueños los chaqueñísimos Cardoso, los hermanos Sena, Crescencio hay un montón de artistas que aportaron un montón para este género que ahora ya es patrimonio inmaterial intangible de la humanidad y siempre tocaban el Chaco hace poco estuvimos en Villa Ángela, Quintilipi, hicimos una gira siempre estamos volviendo porque y si nos volvemos pasamos y nos quedamos a comer un sándwich de milanesa o sea, el Chaco es nuestra tierra, es el litoral aparte, no nos divide un puente, sino que nos une nos une el Paraná exactamente, el Paraná Diego, y a ver, ¿cómo sigue la gira? ¿cómo siguen los festivales aquí para tu vida artística en este año 2023? Bueno, ya sabés que en este tiempo de verano esperamos los artistas después de dos años de emergencia sanitaria un momento difícil, volver a los festivales volver a estar en los escenarios y sentir ese calor de la gente el humo del escenario creo que es lo más lindo que un artista puede vivir puede disfrutar ahora estoy tocando en Tirol hoy el viernes de esta semana que viene toco en Jesús María en el Festival Nacional de Doma y Folclore voy a estar representando también ahí a todo el litoral con el Chamamé después estoy en Los Quirquinchos, Santa Fe, el próximo sábado también y el otro estoy en el 20 en Laureles, Paraguay y el 22 cierro la fiesta nacional del Chamamé acá en Corrientes así que todos los fines de semana tenemos festivales después se viene en Burucuyá festivales también muy tradicionales es tradicional, sin batería, sin nada ahí viene una batería y no, no subís al escenario llevamos solamente el güiro, le digo al licenciante el güiro es contigo qué lindo, qué lindo y a ver, cómo está ahora la mano para los artistas o sea, más allá de todos estos festivales que vos nombraste pero viste que el verano es como la temporada alta de todos los festivales después, cómo sigue el... y mirá, bueno, particularmente el año pasado trabajé bien son muy personales, creo que es muy personal el tema del trabajo hay artistas que trabajan mucho hay otros que no tanto eso también depende de si el artista invierte en sus shows invierte en su trabajo, digamos pero particularmente creo que después de la pandemia el productor del espectáculo, los intendentes se dieron cuenta también de que no es todo obras públicas o sea, el esparcimiento, el darle una alegría a la gente después de darnos cuenta de que con una pandemia o con un bichito podemos ser historia mañana creo que el productor empezó a apostar también al espectáculo y ahora con Argentina campeón mucho más hubiese sido distinto si no salíamos campeones porque la gente está contenta la gente, yo creo que la gente, la esposa le dice al marido papi vamos al festival, vamos a disfrutar porque esto no podemos perder creo que la gente hizo un clic con la pandemia también por lo menos eso creo yo claro, también es verdad eso que vos decís que después de la pandemia como que también las provincias a través de sus gobernadores dieron mucho hincapié en los festivales en las distintas manifestaciones culturales estamos hablando de corriente, estamos hablando de Chaco que todos los fines de semana prácticamente hay eventos culturales en donde también a ustedes les hace bien digamos que tenga tantas propuestas fíjate, los aniversarios de la ciudad siempre existieron acá te va a todos los pueblos Quitilipi, Machagá y San Peña tienen su aniversario y bueno, años anteriores hasta se habían olvidado un poco de que el aniversario se festeja también y esperaban tal vez la fiesta patronal dar un santo pero ahora el aniversario se monta a un escenario se contrata a un artista principal y otros artistas locales y se celebra digamos con la gente creo que esas cosas nos deben pasar por alto porque nosotros si nos ponemos a... yo soy del interior yo no sé si vos sos de Resistencia o del interior del interior de... del interior, ¿de qué parte? de Ciervo Petizo Ciervo Petizo sí señor todo lo que somos de pueblos recordamos la infancia con la banda de policía con algunos grupos que vimos en la infancia que iban a tocar al pueblo cosas así que te quedan en la retina para siempre y invertir en eso creo que está bueno todos los niños se merecen ver una banda de alguna fuerza ver grupos de folclore grupos de música tropical, lo que sea pero se deben celebrar las fiestas patronales los aniversarios de las ciudades porque son cumpleaños bueno, de hecho aquí el Festival Nacional del Taninero hoy es el único día en donde la gente tiene que abonar una entrada para poder ingresar después el resto es todo gratuito y eso también hace a la fiesta que venga la familia y que también cuando viene la familia que por ahí es chamamesera le traga a su hijo que tiene 10, 11, 12 años y también se nutre de la cultura de la tradición que nos han forjado claro, no, totalmente como te decía hay que celebrar hay que disfrutar la vida es el momento la felicidad está en algunos momentos de la vida y creo que eso se mucha gente se dio cuenta con esto que pasamos ahora pero bueno, estamos en Tirol estamos en la fiesta más grande del chamamé que tiene la provincia del Chaco y creo que va a ser una noche espectacular trajimos un repertorio variado un poco, algunas obras nuevas algunos clásicos para que la gente se deleite y alguna sorpresita con lo de Crescensio que seguramente el público está esperando bueno Diego, realmente es un placer haberte tenido aquí que nos cuente los detalles de tu show y bueno, este homenaje que le vas a hacer a Crescensio que seguramente a algún viejo chamamesero le vas a sacar una emoción porque de eso se trata Crescensio más allá que ha marcado por supuesto que revive esa pasión por el chamamé que tienen nuestros abuelos nuestros propios padres por ahí la juventud chamamesera se forjó con otros artistas pero creo que eso es lo que vas a lograr así que realmente te vuelvo a agradecer y bueno, muchos éxitos para lo que se venga Diego muchas gracias realmente como te dije feliz, contento de poder homenajear a este gran artista que creo que vive en la memoria del chamamesero en la memoria del chaqueño en la memoria de la gente que ama, amó y siempre amará el chamamé así que te agradezco por la nota un saludo a toda la gente de Norte Grande Federal que siempre están tirando buena onda ahí para toda la dirección para el gordo para todos los amigos ahí así que un beso grande y saludo a toda la gente gracias Diego y seguramente nos vemos en Corrientes seguramente bueno, nosotros continuamos ahora vamos a ver lo que sucede en el escenario y ya estamos de regreso nuevamente gracias gracias